It's a hard road to travel, and I might be a long way to go Emmanuel, I'm the blessed savior, show us the way we go No estamos solos, no estamos solos, no Lo que tengo que decir es que, no estamos solos, no estamos solos, no Aromática es la hierba de la sabiduría, por eso la quiero todos los días No importa lo que ignorantes digan, si a mi me trae mucha alegría Escucha bien lo que te vengo a decir y no te vayas a desconcentrar Porque podemos hablar y cantar y por las calles caminar Tenle la mano con alegría en nuestros corazones estar Y cultivar y encontrar amor No estamos solos, no estamos solos, no Lo que tengo que decir es que, no estamos solos, no estamos solos, no Tengo que llegar a parar Tengo que llegar a Tigre No estamos solos, no estamos solos, no Estamos con su majestad, sí No estamos solos, no estamos solos, no, no, no Aromática es la hierba de la sabiduría, por eso la quiero todos los días No importa lo que ignorantes digan, si a mi me trae mucha alegría Escucha bien lo que te vengo a decir y no te vayas a desconcentrar Porque podemos hablar y cantar y por las calles caminar De la mano con alegría en nuestros corazones estar Y cultivar y encontrar amor No estamos solos, no estamos solos, no Estamos con su majestad, sí No estamos solos, no estamos solos, no, no Tengo que llegar a Etiopía Tengo que llegar a la liberdad No estamos solos, no estamos solos, no Lo que tengo que decir es que, no estamos solos, no estamos solos, no Aromática es la hierba de la sabiduría, por eso la quiero todos los días No importa lo que ignorantes digan, si a mi me trae mucha alegría Escucha bien lo que te vengo a decir y no te vayas a desconcentrar Porque podemos cantar y hablar y por las calles caminar De la mano con alegría en nuestros corazones estar Y cultivar y encontrar amor No pueden parar, ya works Continuó allí, sí No pueden parar, ya works Pero sí Es la buena vida, hermano que te das Tocando y cantando para hacerla si hay Es la buena vida, que nos damos acá Escribiendo letra y tocando música Es la buena vida, que nos dio Immanuel Ay Por eso ahora no podemos cerrar Es la buena vida, que nos toca vivir Y eso lo sabes, no lo voy a discutir Porque no te puedes quejar La fuerza y la inteligencia que te dio sin la CIA Sí, la estás empleando, se está manifestando Lo que estás queriendo estás haciendo y lo estás sintiendo No necesitas, no necesitas No necesitas de otra cosa que La buena vida, que nos damos acá Tocando esta música para hacerla si hay Es la buena vida, que nos dio Immanuel Por eso yo ahora le doy gracias a él Cuando vas en el colectivo De vos no me olvido Lo único que te pido No estés deprimido No es permitido Marcos Garbe ha venido A decirte que Es la buena vida, hermano que te das Siguiendo el contrato con Silas y hay Es la buena vida, que nos damos acá Cantando salmos a Rastafara ¿Qué tengo que decir? Que tengo un hijo No soy desprolijo Hago lo que yo elijo Canto y te miro fijo Decime tu prefijo En el escenario donde yo te desvalijo Es la buena vida, hermana que te das Sos pura y sos limpia como Emperatriz Manan Es la buena vida, hermana que te das Nunca te contaminas No, no, no Nunca te contaminas en cosas vanidosas Sos como una oscura rosa preciosa Sin maquillaje, ni alcohol, ni cigarrillo En Montession construís tu castillo En la buena vida, Marcos Garvey nos dio Para que ahora cantemos Si tu y yo, encontremos un momento Para estar, decirnos la verdad Y por el mirarnos Si, poder, poder planear el futuro con Es la buena vida, que se la hacía y no está Y Manuel y Marcos nos sacaron de los barcos Es la buena vida, que tenemos acá Porque la repatriación va a llegar Es la buena vida, que debemos seguir Lejos de Egipto, lejos de Babilón Lejos de toda degeneración Es la buena vida, no uso tu mano como rap Si te canto acá, te vengo a decir Eh, te digo así Es la buena vida, que Rastafari nos da Él nos viene a rescatar Es la buena vida, que pasamos acá Tocando esta música, cantando salmón allá La buena vida, te vengo a decir Quiero cantar, quiero compartir Si, para toda la gente Para toda la humanidad Te canto con humildad Te canto con mi edad Te canto con lo que hay Te canto con Te canto con La buena vida, que y Manuel nos da Cambio de los derechos humanos Príncipe y Manuel A la gente Si, la CIA Marcos Cardi A la gente Rastafari Es la buena vida, que si la CIA nos da No va a virroña, no nos puede quitar Aunque maten tu cuerpo, y chupen tu sangre Siempre van a estar muertos de hambre Porque la buena vida, no se puede parar Si, la CIA y Manuel nos van a recibir Allá es la buena vida Pelac, Ambrac, y si alguien les gana Él es la CIA Rastafari Para todos los barrios, les quiero decir Que vengo cortando la mentira, cortando la confusión Llegamos con Carlos Alvesa Y toda esta gente para decirle que De la buena vida, que podes vivir Lejos de porquería, tenes que seguir Esta buena vida, que tenemos acá Empoderados por su majestad Nunca te contaminas en cosas vanidosas Sos como una oscura rosa preciosa Sin maquillaje, ni alcohol, ni cigarrillo En Montession construís tu castillo Si Te vengo a decir Para todos los soldados que vienen de Popo Campo Para todos los soldados de ¡Selacia! Y todas las tribus de inglés ¡Naya Vinga y la fundación de la tierra! ¡Millanidad! ¡Selacia! ¡Siempre viviente Dios! ¡Millanidad! ¡Siempre viviente Dios! ¡Naya Vinga y la fundación de la tierra! ¡Y hasta ahora! ¡Y ahora! ¡Millanidad! ¡Y ahora strifilad! ¡Millanidad! 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 ¡Suscríbete! 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 Hay que animarse a cantar en esta canción Hay que expresar nuestra emoción Y tus recuerdos 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 Y tú te recuerdas 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 ¿Cómo lo llevaron? A crucificar Si viéramos bien al mundo Y a nuestros pueblos hermanos No existiera lo rotundo Ni existiera la creencia Cada cabeza es un mundo Todos tenemos problemas, que tiene su solución Sin pensar el de la muerte, de eso se encarga el Señor Es el que todo lo sabe, es el que todo lo ve No conoce el egoísmo, ni actúa de mala fe El Todopoderoso es el Señor 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 Sagrado Emmanuel hay, Rey Zelazi hay, Juan Marcos, Mosai, Agarbi hay Ya, Rastafari hay Mi Señor bendito y santificado, blessed my God El Todopoderoso es el Señor Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Yahubia, está su delicia Y en su ley medita, de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará No así los malos Que son como el tamo Que arrebata el viento Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio Ni los pecadores en la congregación de los justos Porque Yahubia conoce el camino de los justos Todopoderoso va en la senda de los malos Es el Señor Perecerá Sagrado Emmanuel Eh, te vengo a repetir Estamos saltando Somos la gente que trajeron de contrabando Pero el Todopoderoso ahora nos puso al mando Los que en este tiempo estuvimos esperando Hipnos y salmos estamos cantando Y Babilonia se está desmoronando Estamos detonando, explotando, arrasando Y el pagano se está quemando Al enemigo venimos atacando Los presidentes se están arrodillando Ante Babilonia que los está guiando En la Casa Blanca están tramando Con Satán que está de su bando Un muñeco pusieron al bando Que genética está alterando A las razas se está matando Y la tierra está destrozando Y al Todopoderoso no le está gustando Que la justicia no están respetando Repatriación no nos están dando De nuestros sufrimientos se están vanagloriando La lava del cielo los está esperando Hacen la CIA y no están respetando Y Babilonia se está quemando Por eso la que lector acá estamos cantando Me llamo Fidel y estoy en el micrófono Para cantarle a la gente en directo Y decirte así Y seguir así Cantando para ti Para la gente que hoy está aquí El tema del eco me cantaba así Me dijeron Fidel Vení a cantar aquí No entiende nada Y eso es feo Por eso pelean Contra el fuego Se piensa que esto Es un juego Que lo hacemos Por nuestro eco Para ver a Selassia Y ellos son ciegos De bendiciones No tienen riegos No comemos sangre No comemos huevos Por eso fuertes Son nuestros renuevos Y el Todopoderoso trajo a la tierra y al cielo Hablas hoy de Imanuele Y te rompe el cuento Selassia Y de santo los sientes el sol De Etiopia vienen destellos Marcos Galvin Nuestro aviso de ello Trasafara y su santo nombre es bellón El Todopoderoso Es el Señor El Todopoderoso Es el Señor Padre nuestro Venga a tu reino Libranos de todo mal Y libranos de las manos Que nos quieren acabar El Todopoderoso Eso es el Señor Si te digo El Todopoderoso Es el Señor Si Como el de todos lados lo dijo Ahora Fidel viene Si dicen que destruo el hijo No 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 es que decir que Bueno Listo Bueno nos vemos después Listo Listo Bless Bless Let's go. 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 Let's go.